Una comida para el corazón Pase lo que pase, siempre serás nuestro querido hijo El nombre y la dirección de tu madre biológica está escrito ahí No te preocupes por mí cada vez que quieras hablar con ella ¡Eso es mío! ¡Dame mi cuchara! ¿Cómo te llamas? Hola, yo soy Ruka y me apellido Amamilla Respóndeme, ¿quién te lo dio? Y se veía muy bien, y también se parecía un poco a papá No debe ser el que le dio la hamburguesa Ruka ayer Yo ya me voy, haz lo que tú quieres ¡Esperen! ¡No sabe quién soy! Yo no la conozco Y usted no me conoce a mí tampoco No me preocupa No me importa Ruka, no me importas tú Hola Ruka, soy yo, el que recogió tu cuchara ayer ¡El que hizo la hamburguesa! La hamburguesa Es cierto, nunca te dije mi nombre Me llamo Ritsu Hayakawa ¿Ritsu Hayakawa? Ajá, hice esto para ti, esto es un vento ¿Comemos juntos? Pero, mi mamá me dijo que ya no puedo aceptar nada de extraños Ya no soy un extraño, además, recibiste algo de mí ayer Pero... Me acabo... Me acabo... De encontrar a tu mamá ¿Eh? Dijo que podíamos comer los ventos juntos ¿En serio? ¡Yupi, yupi! ¿Comemos? ¡Sí, entra rápido! No puede ser, ahora Ritsu tiene novia A mí me parece bien si ese es el caso Ya lo revisaste Tienes que revisar su móvil, cartera y su ropa interior en la lavandería No sé si quiero hacer eso Lo tienes que hacer, por su propio bien ¿Qué? Eres tan aterradora, ¿todas las madres hacen eso? ¿Qué? ¿A ti no te da curiosidad saber con qué tipo de chica sale tu hijo? Si no revisas antes de tiempo, un día de repente llevará a una chica horrible a casa Como una mujer que se ha divorciado tres veces O una mujer casada tratando de dejar a su esposo abusivo O la amante de un anciano Espera, espera, espera ¿Por qué todas las mujeres son mayores en todos los escenarios? Y todas parecen ser mujeres infelices Ritsu parece que funcionaría bien con las mujeres mayores Y siento que es tan amable que le gustaría cuidar a las mujeres patéticas Eso no lo puedo negar Sí, aunque creo que una hermosa novia joven también sería buena para él Pero ya que es mayor y cuida bien a sus hermanos, sería bueno para cuidar a una persona joven Así que espero que intente su suerte con chicas más jóvenes Y una vez que tenga a su novia joven, espero que pueda presentarme a las amigas de su novia Muy bien, el tiempo de descanso terminó Espera, espera, espera Este es el punto clave Asegúrate de subrayar esto para que puedas recordarlo, ¿sí? Por favor Vamos allá Sí ¿Nos comemos los ventos? Me gusta ¿En serio? Sí Pues comamos ¡Wow! ¡Tú hiciste todo esto! ¡Eres muy bueno! ¿Eso crees? Bien, ahora usa esto Oye, Rukat Tienes que limpiarte las manos y dar las gracias por la comida antes de comerla ¡Está delicioso! ¿Cuántos años tienes? Cinco El próximo año iré a primer grado ¿Es divertido el kinder? Yo no voy al kinder, no lo sé ¿De verdad? Antes se iba, pero tuve que salirme Me agarré algo de té Fue por comer tan rápido Pero de verdad tengo mucha hambre ¿Qué desayunaste? No comí nada Además, ayer también pensé esto Realmente te pareces a mi papá ¿Qué? Antes me leía muchos cuentos Dime, ¿qué hace tu papá? No lo sé No lo he visto hace mucho ¿En serio? ¡Ey! ¿No quieres más? ¿Sabía feo? No Sabía muy rico Así que quiero guardar algo para la cena Sería muy malo si me acabo todo ahora Está bien Te cocinaré algo más para la cena ¿De verdad? ¡Muy bien! ¿Te quedarás hasta la noche? Ajá Entonces come todo lo que quieras ahora ¡Sí! Más alto, más alto Más alto Si Ruka dice que me parezco mucho a su papá Hay una posibilidad De que nuestros padres también sean los mismos Te tengo Te atrapé Pero creo que en este momento Eso no es importante Lo importante es ¿Qué puedo hacer por este niño? Al que solo le dan helado como comida Uno Eso es en lo único Dos Que debería pensar ¡Tres! ¡Tres! Club Cronos Hola ¿Que no descansas hoy? Cambié de parecer Eso no me interesa ¿Pero tu hijo estará bien? ¿Sabes qué es secreto que tengo un hijo? ¿Podrías callarte? No me importa si es un secreto Pero deberías cuidar a tu hijo No querrás meterte en problemas por eso Ay, está bien que lo dejes solo La verdad me siento mal por cualquier niño Que te tenga como familiar Mira lo que Tamaki nos trajo Ay, no tenías que molestarte Es que sus pasteles son muy buenos ¿Qué te trae por aquí hoy? Dijo que quiere tomar prestado un DVD de Ritsu Si ese es el caso, entonces no tarda en llegar Eso dijo esta mañana Bien Son hermosas Ritsu las compró el día de ayer ¿Fue Ritsu? Dijo que abrió una nueva florería Cerca de su universidad Hola Ritsu ¿Terminaste de trabajar? Sí, pero... No creo que pueda llegar a la cena esta noche ¿Vas a comer con alguien? Ajá Me encontré a un viejo amigo Voy a cenar con él Creo que no lo conoces Ajá Sí Muy bien Adiós Ya me puedo quedar esta noche ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Ruca! ¿Era Ritsu? Dijo que va a llegar tarde Me prometió que jugaríamos algunos juegos Dijo que iba a cenar con un amigo Bueno, entonces me voy ¿Qué? ¿Por qué no te quedas a cenar? Ritsu no estará aquí ¿Está bien que se quede? Pues no Estoy segura que Mitsuko preparó algo en casa Así que Tamaki, deberías irte a casa a cenar Muy bien Si mi tía dice eso, me tengo que ir Quédate a platicar un rato Sí ¿Seguro quieres hamburguesa? Apenas comiste eso ayer Sí, me encantan Haré una ensalada para acompañarla ¿Te gustan los vegetales, Ruca? También me gustan los vegetales Ah, pero no me gusta la zanahoria Ah, ¿de verdad? Yo era igual ¿A ti tampoco? No Cuando tenía tu edad, odiaba comer zanahorias Pero ahora puedo comerlas todas ¿Por qué? Pues, me pregunto por qué Tal vez fue magia ¡Guau! ¡Se ve bueno! Ruca, oye Tenemos que dar las gracias por la comida Ah, tú Gracias por la comida Ah, gracias por la comida Exacto, muy bien ¿Comemos? Sí Está rico ¿En serio? Sí Me alegro También cómete los vegetales Sí Entonces, ¿Ritsu salió a cenar? Tiene novia, estoy segura de eso ¿Qué? ¿Una novia? ¿En serio? Estoy segura Las flores y ese evento que estaba haciendo en la mañana ¿Cuáles flores? Leí que los únicos momentos en que los hombres compran flores es cuando a una mujer les gusta o si quieren mentirle a una mujer ¿Qué tipo de revistas estás leyendo? Hasta rompió una promesa que tenía conmigo, salió a una cita Y está bien, está en la edad de querer empezar a salir con alguien, no sería sorprendente que tuviera novia Así es, aunque fuera muy popular con las chicas, antes nunca hubo señales de renuncia Claro que no, quiero que salga con alguien que yo apruebe primero ¿Qué estás diciendo? Tiene que ser alguien con estilo como Mirei y tan linda como Maki También con buenas calificaciones y buena personalidad, no aceptaré a ninguna Realmente, necesitas controlar tu complejo de hermano, solo vas a molestarlo siendo tan pegajoso Cállate, no entenderías lo que estoy sintiendo, ni siquiera en 100 años nunca serás como Ritsu Perdón por no ser como Ritsu, si dices eso Solo decía que era adoptado ¿Shirabe? No es nada, no tengo que ver Vas al baño durante la cena, grosero Kanade, has ido demasiado lejos, hija Pero... Eso estuvo tan cerca Casi le digo la verdad a Kanade Quiero olvidarlo, pero es muy difícil Y cada vez que el abuelo vino a ayudarme Sostuvo mis manos entre las suyas Y él siguió repitiendo Estará bien Estará bien Estará bien Estará bien Hola mamá, perdimos la noción del tiempo, así que voy a tomar el último tren Cariño No sé con quién puede estar Ritsu ahora mismo No sé con quién puede estar Ritsu ahora mismo, así que voy a tomar el último tren de la noche 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 de las suyas Oye. ¿Por qué sigues aquí? No quería irme con la puerta abierta. ¿Qué seguro? Ya te puedes ir. Con permiso. Por favor, coma esto si quieres. ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? ¿Quién te hace? ¿Qué acabas de hacer? La quietud de la noche me obliga A pensar sobre lo que quiero Para mi vida de ahora en adelante Y lo que quiero hacer Mamá Mamá Ritsu ¿Sabes qué hora es? Seis y media ¿Me estabas esperando? Supongo que me dormí El libro que estaba leyendo estaba interesante Todavía te estás recuperando, no hagas eso Está bien, no he encontrado nada raro en el último examen Como sea, ¿cómo estuvo tu cena anoche? ¿Te divertiste mucho? Sí Como el último tren se fue, me quedé en un café en manga ¿Hubieras llamado a un taxi? Claro que no Vas a desayunar, ¿no es así? Te ayudaré Ganade se volvió loca, estaba súper enojada y dice que tal vez tengas novia ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Me equivoco? Claro que no tengo novia ¿Para quién era ese evento? Era para un niño que acabo de conocer ¿En serio? Estoy tan aliviada ¿Ya ves? Eres problemática Oye, ese pan es mío Eso te pasa por comer demasiado lento, fíjate ¡Mamá! Esperen, esperen Por lo menos llévense bien en la mañana Ten Gracias Este mismo escenario lo veo todos los días Hoy me parece diferente ¿Qué desayunaste? No comí nada Quiero guardar algo para la cena Será muy malo que me lo acabe todo ¿Tú lo hiciste? ¿No es increíble? Ruka nunca ha podido experimentar la alegría y felicidad de comer con alguien más ¿Estás mintiendo? Ritsu No hay forma de que anotes tanto No estoy mintiendo Ay, por favor, Ganade Después de pensar esto toda la noche La respuesta fue Tomando conciencia lentamente ¿Qué? ¿Quieres otro turno? Sí, sí se puede ¿Qué? ¿No ibas a ayudar en tu casa hasta que tu mamá se recuperara? Necesito más dinero Lo siento No podemos tenerte en más turnos Como sea También concéntrate en tu educación Lo comprendo Disculpen por pedir algo tan irrazonable Oye, Ritsu Tal vez te puedo encontrar trabajo en uno de los restaurantes de mi papá Muchas gracias Quisiera los turnos nocturnos porque pagan más ¿Estás planeando trabajar durante la noche? ¿Por qué vas a hacer eso? ¿Quieres comprar un regalo para Tamaki o algo así? ¿Tamaki? Ya que los dos parecen ser muy cercanos Andaba por ahí preguntando por ti ¿Qué hablaron con ella? Ella vino aquí ayer ¿Ayer? Bueno... ¿Está bien? ¿Los primos todavía se pueden casar? Así que no hay ningún problema Tamaki y yo no somos así Pero creo que sé por qué ha estado preguntando por mí ¿Qué? Como sea, cuento contigo para ese trabajo, ¿sí? Ah... Sí, seguro Debe ser por una mujer Maldito seas, tú y tu vida perfecta Espero que este romance te distraiga de tu educación Ritsu definitivamente nos está escondiendo algo otra vez Supongo que le escribiré algo de eso a Tamaki ¿Qué dices? ¿Cuándo conseguiste su número? Se lo pedí ayer cuando estábamos comiendo todos juntos Tomas las personas con sus vidas perfectas Tú también, Brutus ¿Qué? Oye, Tamaki ¿Por qué no me dijiste que estabas trabajando en el mismo lugar que trabaja tu tía? ¿Y eso importa? Son tres días a la semana Ay, definitivamente puedes encontrar un mejor trabajo que ese Puedes hablar inglés No sería mejor un trabajo como secretaria o traductora ¿Por qué siempre tienes que entrometerte? Por favor, déjame en paz Hola, ¿cómo estás? Siento molestarte cuando estás ocupada No, acabo de terminar mi turno de la noche ¿Y de qué querías hablar? Creo que Ritsu se ha encontrado con ella ¿Encontrado con ella? Y desde entonces parece que está preocupado Probablemente no hablaría con nadie de eso Yo sé que todo lo que realmente puedo hacer es Confiar en él y esperar Pero no soy buena, aun cuando yo fui quien le dio la dirección Y le dije que la fuera a ver Me siento muy insegura Estoy seguro que no hay de qué preocuparse Es tu orgullo y alegría, ¿verdad? Estoy seguro que él también siente lo mismo por ti Así que no hay nada de qué preocuparse Solo salúdalo con tu sonrisa habitual y confía en él ¿De eso qué? Ahora, sonríe, sonríe Muchas cosas son más fáciles de superar sonriendo Eso es cierto Tengo que seguir sonriendo Gracias Ya llegué Tamaki, perdón por citarte aquí ¿De qué querías hablar? Ayer fuiste al restaurante Te ves muy saludable para estar resfriado Hasta fui a tu casa porque estaba preocupada Pero desperdicié mi tiempo Tamaki, por favor no le digas a mamá Por supuesto que no ¿Cómo puedo decirle que no fuiste al trabajo y que le mentiste? No te preocupes No le diré absolutamente nada Perdón ¿Entonces qué? ¿Qué? Fuiste a verlos, ¿verdad? A tus padres biológicos No son mis padres ¿Qué? Solo me dio a luz La conociste Tu mamá probablemente también lo sabe ¿Qué? Esas flores son demasiado llamativas para el altar Tu mamá las estaba cuidando porque tú las compraste, pero... Debes estar más consciente de la gente Entonces, ¿eso tiene que ver algo por lo que quieres trabajar más? No te puedo esconder nada Tengo un hermano menor ¿Qué? Su madre no lo quiere Así que... Quiero ocuparme de él Entonces vas a abandonar a tu familia por él He decidido confiar en él Hay una posibilidad de que te traicionen Tía luz a Ruka para reemplazarte Qué error de cálculo de mi parte Todavía eres un estudiante ¿Realmente crees que puedes criar a un hijo? Ha tomado su decisión Así que se las arreglará Puedes hacer cualquier cosa si pones tu mente en ello Creo que deberías ser más honesta con él, Kyoko Puedes llevarte a Ruka cada vez que quieras Por favor, no te guardes todo Puedes hablar conmigo sobre lo que quieras Por favor, detente ya